Johnny Rivera y Jenny López son una de las parejas más sonadas y comentadas del mundo del entretenimiento gracias a su relación sentimental en el que el cantante le lleva cerca de 30 años de diferencia a su corista y actual novia. Sin importar los comentarios en contra, hicieron público su amor tras un año de relación y se muestran más firmes que nunca en lo que están construyendo juntos. El cantante de música popular poco a poco ha dado a conocer algunos detalles de su noviazgo por lo que por medio de sus historias de Instagram reveló la relación de Jenny López un inocente video en el que en sus redes sociales sin saber que este generaría molestia en la mujer que lo ha hecho feliz últimamente. En dicho video, Johnny Rivera se mostró emocionado por un descubrimiento de las características que tiene su camioneta y que él no conocía. El padre de Andy Rivera reveló que su carro sin necesidad de que él esté al volante y al tanto de reaccionar con el freno y el acelerador, el carro sigue los movimientos del carro que va adelante y frena de ser necesario o acelera para mantener la misma marcha y no generar trancones. Pero eso no fue todo, el cantante hizo una broma con la que dijo que si el carro de adelante consigue novia, a él también se le iban a subir una mujer en la silla de al lado, lo que despertó los héroes de Jenny. La corista y novia del artista, sin importar que su pareja se encontrara ocupada en una reunión, usó el chat de WhatsApp para reclamarle por la broma de su video, algo que generó risas en Rivera, quien no perdió la oportunidad y compartió con sus más de 3 millones de seguidores la reacción de su novia. ¿Qué opinan ustedes?